Mi primer contacto con la pintura, como cualquier niño creo que es en el kinder, fue la primera vez que la maestra me puso a dibujar cosas, a colorear, y es ahí donde tengo mi cercanía y descubro que es como una pasión que hay que seguir toda la vida. Originario de San José Coajinicuil, Agencia de Santa María Huatulco, el artista plástico Abdías García Gabriel desarrolló el gusto por la pintura desde su infancia, etapa de su vida que desarrolló en Benito Juárez, Pochutla. Aprendió el arte de manera autodidacta. Hasta el 2004, al ganar un concurso de muralismo en Huatulco, se le premió con una beca, por lo que estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el que se especializó en pintura y cursó una optativa en grabado. Desde su inicio, el mar es su musa, pues es un universo lleno de color y vida. En la mayoría de mis pinturas es inevitable, vivo en el mar, entonces estoy pintando constantemente cosas del mar, y me gusta hacer esta combinación de imágenes entre peces que son instrumentos, entre cosas, por ejemplo, mitológicas como las sirenas y todo relacionado al mar, y también con el entorno de estas montañas que todavía nos cobijan por acá, y también mis aficiones literarias. A través de un lenguaje cromático, le gusta comunicar su alegría al espectador, matices que lo han llevado a exponer en otras latitudes del mundo. Tuve la oportunidad hace unos tres meses aproximadamente, tuve mi primera exposición en el extranjero, hice una serie de 12 pinturas que expuse en Toronto, Canadá, en la Galería Ixim. A Canadá pronto volverá con una exposición colectiva. Abdias, desde la pintura, cuenta su historia, historia que comparte, ya que también es profesor de pintura desde hace 12 años. A sus 36 años de edad, está en busca de sus mayores sueños, exponer en el Museo de Arte de Nueva York y en una galería en el centro de París. Para conocer más su trabajo, visite la página de Facebook Abdias García Gabriel. Las cosas siempre van a estar difíciles, pero entre más difíciles se pongan, el sueño se ve más cercano porque lo empiezas a cultivar. Y para todo aquel que tiene una inquietud sobre la pintura, hay una cosa que siempre agradezco, que esto, hacer lo que te gusta es lo mejor que hay, y que por ello te pague mucho mejor. Pero más que el pago, es esta retribución a saciar los deseos de tu corazón y de tu alma, porque te llena, te hace pleno, y eso me hace pensar que vale la pena vivir. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, para Corte B Noticias, Marco Santiago. ¡Gracias!